¿Cuál fue el momento más triste de mi vida? Pues yo para mí el primer momento fue sobre todo, creo yo, no sé, yo creo que fue muy triste, fue el momento más triste de mi vida, fue un mal momento, fue duro, fue muy duro, la verdad, para toda la familia. Porque no sabes lo que te están diciendo, tú conoces, lo has estudiado, de hecho yo tenía algún amiguillo, incluso con síndrome de Down de pequeño y sabes perfectamente lo que es, ¿no? Pero no sabes lo que es tener un hijo así, entonces te lo dicen y se te cae el mundo encima en un momento. Es el desconocimiento de lo que tienes, lo has visto, pero es como una cosa que dices tú, y a mí, ¿esto por qué? Me toca a mí, hasta que entiendes que a ti te puede tocar como le puede tocar a cualquiera. Al principio es que tienes una mezcla de sensaciones, de sentimientos, que además no los puedes definir, es algo que te sobrepasa. A mí me costaba cogerlo en brazos, a mi hijo, me costaba cogerlo en brazos. Ahí no rechazas a tu hijo, estás rechazando el síndrome de Down que lleva adentro, ¿vale? Estás rechazando ese síndrome, estás rechazando la visión que la sociedad tiene de ellos, eso es lo que rechazamos. Yo no quiero que mi hijo sea así, quiero que mi hijo sea… Claro, pensando en el rechazo que puede suponer… Para él, claro, yo no quiero que tenga esas trabas, yo no quiero que tenga eso, pero siempre tenemos ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que a lo mejor no somos capaces de expresar, no somos capaces de… pero que nos va quemando por dentro, nos va… Eso me pasaba a mí mientras esperaba el cariotipo, que yo decía, madre mía, digo, ¿y si soy yo? Y tenía… ¿será culpa mía? ¿por qué? Pero eso es lo primero que sí hay que transmitir a los nuevos padres, yo lo intento hacer cuando hablo con ellos, ¿no? Que no es culpable, o sea… Como matrona yo sé que es muy difícil, porque no hay una forma buena de dar malas noticias, porque creas que no es una mala noticia, es una noticia impactante, porque aunque después ya los padres la puedan asimilar, haya recursos para ello, le puedas ayudar, pero al principio el desconcierto es tal en la pareja, en la madre, en el padre, incluso tú como matrona al atender ese bebé y cogerlo y sabes que los rasgos que tienen no es un niño normal. Entonces es muy difícil porque tienes que dar una noticia dura, entonces tienes que decirlo de alguna manera, de la forma más delicada posible, diciendo que es un niño diferente. Pero tampoco le puedes dar de sopetón diciéndole que es un niño con síndrome de Down, porque tampoco tenemos la confirmación como tal. Es que hay veces que eso te genera un incertumbre y te dices, es diferente, pero ¿cómo de diferente? ¿Qué tienes de diferente? Porque claro, decir que es diferente sin concretar es todavía a lo mejor más angustioso, porque no saben en qué consiste. En mi caso, yo me esperaba cuando vi la movida que había, porque en principio, como había sido una cesárea, no querían decirme nada. Y me esperaba cualquier cosa, que el niño estaba muriendo, cualquier cosa. Lo que por mi cabeza no pasaba era que fuera síndrome de Down, era para mí una cosa tan lejana. Yo recuerdo hace un par de meses que una madre que había tenido un niño con síndrome de Down y fue a la habitación a darle la enhorabuena. Los padres se quedaron un poco sorprendidos. Sí, porque nadie se la daba. Nadie se la había dado. Y entonces yo le dije, tengo que darte la enhorabuena. Y le conté un caso que había pasado hace unos años de la misma asociación vuestra, vinieron a Torre Cárdenas. Y entonces, en una de las presentaciones, una de las madres dijo, aprovechando que hay aquí dos matronas, tengo que echarles en cara a ellas y a todo el resto de profesionales que nadie me dio la enhorabuena por mi hijo. Y entonces otra compañera y yo, que estábamos allí, nos quedamos de piedra porque es verdad, nadie le da la enhorabuena a unos padres que han tenido un niño con síndrome de Down. Conociendo ahora, como conozco a la población, a los niños con síndrome de Down, creo que hubiera sido muy, muy, muy distinta. Yo, cuando vienen padres nuevos a la asociación, les suelo decir, pues, mira, hartaros de llorar, pero rápido, porque lo demás es perder el tiempo. O sea, vais a perder unos meses y algunos, hasta unos años, ¿no?, porque se sumen en la pena o la tristeza y eso está mal, no disfrutas de nada. En el 100% de los casos he visto que cuando la gente tiene información, lo acepta mejor porque, bueno, la parte negativa ya te la dan en cuanto que te dicen que tu hijo tiene síndrome de Down. Eso ya no te lo quita nadie. Pero si luego te explican esto que decíamos, oye, mira, pues ahora, mira lo que hay, mira dónde están llegando las personas y mira lo que hay. Que tienes que trabajar más, sí, que vas a necesitar un poco más de atención, seguro, seguro.